Tiene la palabra la asambleísta, la asambleísta Soledad Vela. Gracias, Presidente. De las reformas que hoy nos presenta la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, hay un tema que preocupa y es lo que plantea el artículo 7 que sustituye el artículo 183 del Código Orgánico de la Función Judicial. En el numeral 6 de esta propuesta se establece una sola sala, aquella referente a la familia, niñez, adolescencia y adolescentes infractores. Al respecto, es necesario precisar que son materias distintas. Tal como está planteado, no se estaría observando el principio de especialidad garantizado en los instrumentos internacionales, en la Constitución e incluso en esta misma ley que estamos reformando. Recordemos que el artículo 175 de la Constitución señala que las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente capacitados que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral. Este mismo artículo constitucional citado es aún más claro al disponer de manera mandatoria que la administración de justicia especializada dividirá la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores. Por tanto, la norma planteada no observa en absoluto la norma constitucional poniendo en peligro la especialidad requisito necesario al tratar temas relacionados a derechos por un lado y por otro de responsabilidad de niños, niñas y adolescentes. En este sentido, sugiero a los miembros de la Comisión un análisis minucioso sobre este tema a fin de no afectar los derechos que este grupo de atención prioritaria tiene ya garantizado en nuestra legislación y también en observancia los compromisos adquiridos por el país al ser parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que en su artículo 40, numeral 3, dice que se deben tomar todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas para los niños que se aleguen que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido las leyes. Hay que recordar además que la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 5.5 establece que cuando los niños y o adolescentes puedan ser procesados deberán ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados con la mayor celeridad posible para su tratamiento. La exigencia del principio de especialidad es requerida también por las reglas de Beijing que tratan varios aspectos importantes de una administración de justicia penal de niños y o adolescentes eficaz, justa y humanitaria exigiendo que los magistrados, jueces, fiscales, defensores oficiales deben ser seleccionados en cuenta ciertas cualidades y experiencias y a su vez deben estar especialmente capacitados para poder abordar el tema de los delitos juveniles. No debemos olvidar que el régimen integral para adolescentes infractores en la ley penal significa crear un sistema especializado con normas y procedimientos diferentes al de las personas adultas transgresoras, con magistrados y funcionarios especialmente capacitados en cuestiones relativas a los derechos de niños y adolescentes y competencia específica para actuar cuando los delitos sean cometidos por personas menores de 18 años de edad. Lo antes señalado también nos hace reflexionar que de existir una sala que abordará a más de temas de familia y de niñez que en sí representa un número de procesos considerables además tratarán procesos de adolescentes infractores, no sólo afectamos a la especialidad sino que no se podrá garantizar el principio de celeridad por la cantidad de procesos que estarían llegando a esta sala en referencia. Estas y otras observaciones las presentaré por escrito. Gracias.